Va a ser un juramento Si de aquí a 5 años Yo no tengo un millón de pesos en el bolsillo Me pego un tiro Yo te presento a la mamá ¿Quién es que no quiere dinero Pa' cuando salga el último tenis capeado de primero? Yo quiero dinero, dinero Quiero prenderlo en alta mala En un yate con 15 cueros Yo vuelo a dinero, dinero La fila la voltearon Yo era el último y era el primero A mí me persigue el dinero No en chinchengela, vipero Que si somos salvó el huyero Aquí la cotorra no se acaba Cada vez que suelto por la boca Son 10 cubetas de la baja La gente está cansada de tanta baba Los muertos que tú quieres Nosotros los tenemos y no se acaban Yo esperando el tiro Y yo buscándome la paca Tú rebando nueve la chapa Con el taca-taca A los que están hablando De que tienen y que sacan Si se tiran duras menos Que raro te dejará acá Yo no aguanto esta olla Yo no aguanto esta olla Yo no aguanto esta olla Si en un año no me hago millonario Me doy un tiro Sin un año no me hago millonario Me doy un tiro Sin un año no me hago millonario Me doy un tiro Sin un año no me hago millonario Me doy un tiro Dinero pegado y vehículo Yo tengo el record Y yo estoy trabajando yo mismo Pa' romper el record Yo no tuve que firmar Con fulano record Tienen que mamamelo Hasta que rompan el record Hay que mirar Pandemic con binoculores Estoy metido en todos los barrios En residenciales Tengo pitolas de plata y cuida de metales Y te doy más pa' los que chiquitos los timbales Con tu plato plan tengo el flow No suena ni en tu casa No es el show Hoy en día yo como por antojo Y tengo más visión que uno que te vi en los tres ojos That's right My nigga's on fire Tú sabes que rapeando Tú eres mi sangre Y a los demagogos de lejos Le digo pay Yo no aguanto esta olla Yo no aguanto esta olla Yo no aguanto esta olla Si en un año no me hago millonario Me doy un tiro Si en un año no me hago millonario Me doy un tiro Si en un año no me hago millonario Me doy un tiro Si en un año no me hago millonario Me doy un tiro Aparecen atención Llegaron los criminales Ustedes son de segunda Y nosotros originales Estoy punto pa' comprar Mulambo y pila de pedales Que hay que hacer A quien hay que darle Misión a mi cual Me metí pero no hace el proceso Apampagueo toda la noche Le rezo Tenía la tabla ready Pa' dame los sesos Pero el gente acaba de firmar Jordan en su regreso Me pegaba el tiro Y a terror Si el tiro no falló Hasta viendo por el retrovisor De la nueva yo soy el mejor Me dicen la manta I.K.A. El depopulador De aquí pa' millonario Prendiditas de sicario Quiero dos titulares No hay vispilas De fuego en el mar Todos los pa' me dejan fuego Y alguien en los comentarios Y a ustedes le comentan Pilas de frutas Si en un año no me hago millonario Me doy un tiro Si en un año no me hago millonario Me doy un tiro Si en un año no me hago millonario Me doy un tiro Si en un año no me hago millonario Me doy un tiro En mi coro no pedimos rebaja Ni preguntamos cuánto cuesta Bájame lo que es mío La manta raya Chael El jefe récords My niggas I'm GZ Flow Weezy El jefe récords La familia Lealtad hasta la muerte La manta de los ríos Chael produciendo Un solo corre-corre El jefe récords No te quiere picante La manta se va a quedar con la calle No hay que darte detalle Tú quieres que la cara te raye Chael ponle los detalles Pa' que boca calle La manta está pegado No hay que hablar con nadie Lo que hago ya no lo hace nadie Pero nadie Nadia